Bueno, hoy estamos aquí con Manuela Martelli. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. La vamos a preguntar para la Cinemoteca y para tegustamuchecine.com sobre su última película y su primera película, 1976, que presenta en la quincena de los realizadores aquí en Canes. Y la pregunta, un poquito que puede surgir al espectador, es ¿qué significa 1976? ¿Qué pasó en ese año? Bueno, 1976 es uno de los años más crudos de la dictadura en Chile. Pero es también un año, el año que se murió mi abuela. Y yo partí desde ahí, partí desde una historia muy personal, una historia que tenía que ver con mi familia y me pregunté sobre en el fondo esta mujer que yo no había conocido, que se murió antes que yo naciera, pero que conversando con mi mamá y mis tías, me di cuenta que era una mujer que tenía una sensibilidad muy particular, que había querido estudiar arte después que había sido madre y dueña de casa. Y me pregunté que, o sea, me pareció interesante que esa mujer a los 49 años sentía que era el año que ella murió, o sea, la edad que ella tenía cuando murió, a los 49 años sentía que su vida había terminado, ¿no? Que no podía reescribir su vida. Y de ahí, para mí fue una fecha donde yo dije, bueno, de alguna manera marca una fecha de su muerte, pero también para mí un renacimiento en el fondo al comenzar a escribir una película a partir de ahí. Entonces, para mí es un acto un poco de rebeldía el ponerle este título a la película, porque en el fondo habla de una fecha que es una fecha histórica, ¿no? Como cuando uno en el colegio hacía líneas de tiempo y ponía palitos en una línea horizontal. Pero sobre una mujer cualquiera, ¿no? Sobre una mujer anónima. Eso es como un poco el juego. Y empiezas poniendo el título a un largo, tu primer largo. Y tú eres actriz, muy conocida en Chile y fuera, pero en España igual no se te conoce tanto, quizás por Machuca, hacía un tiempo. ¿Y cómo decidiste dar ese paso de actriz a directora de largo? La verdad es que siempre quise actuar. O sea, siempre quise dirigir, perdona. Y entré a la actuación por ahí porque quería, me interesaba dirigir. Y para mí era como un regalo poder estar en un set de cine. Y con una película que no sé si estaba hecha antes o después de los acontecimientos de 2019 en Chile, pero que es bastante, podría llegar a ser, podría llegar a ser bastante actual. ¿Crees que hay alguna relación entre tu película y los acontecimientos que han pasado desde 2019 al 2022 hasta ahora? O sea, yo creo que no hay una relación directa, ni era una pretensión para mí. Yo empecé a escribir el proyecto mucho antes y como los procesos de escritura son tan largos, pasaron cosas entre medio, pasaron muchas cosas en Chile entre medio. Y para mí, en realidad, el link entre ambas cosas tuvo que ver con que, de alguna manera, preguntarse por el presente en relación al pasado siempre tiene sentido. Tener esa noción del tiempo, tener esa noción del recorrido social, siempre es una riqueza. La actriz principal que juega al papel es Aline Kopenhain. ¿Cómo llegaste a esa dalgonía? Porque realmente el tema actoral de esta mujer es, vamos, increíble en cómo lo consigues. Bueno, yo la conozco hace muchos años, Aline. O sea, la conozco desde que era niña, cuando la veía en la televisión. Aline es una actriz muy famosa, muy reconocida en Chile. Y nos tocó actuar juntas en Machuca y después en otra película de Andrés Wood que se llama La buena vida. Entonces, como que tuvimos un recorrido juntas y de ahí, cuando yo empecé a escribir la película, pensé inmediatamente en ella. O sea, pensé en ella y ahí escribí el guión pensando en ella. Luego, hay un par de detalles de la película, vamos a meternos en la técnica, el color rojo. No sé por qué lo vemos en la pintura cuando se mezcla el rojo con el azul, en el pastel que se hace, también en la sangre. ¿Hay algún significado oculto o es simplemente coincidencia? O sea, para mí, sí. Para mí, había un juego, ni siquiera, no sé si simbólico, pero de alguna manera se vuelve. O sea, que tenía que ver con que partió siendo algo muy orgánico, la verdad. Partió simplemente siendo una actividad de esta mujer, burguesa, que viaja a su casa a hacer arreglos durante el invierno, a su casa de veraneo. Y una de las cosas que me parecía como muy orgánica en ese sentido era que, obviamente, iba a pintar. Y me gustó la idea como plástica, estética de la pintura. Me parecía algo como muy atractivo de ver. Y la pintura mezclándose también. De ahí, como que empezó a aparecer de manera muy orgánica. Pero después, como que, me di cuenta que había algo interesante en cómo esta pintura, para mí, de alguna manera, queda impregnada con eso que se escucha afuera. Es una escena en off, de violencia en la calle, que queda impregnada en esa pintura y después, con esa misma pintura, ella pinta las paredes de su casa. Me parecía como algo muy paradójico. Y otra frase que me pareció muy interesante. Una niña dice, no quiero ser una muñeca, quiero ser un animal. Esa frase, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quieres expresar? Para mí, hay algo, esto, de nuevo, de las cosas como de los guiños que quedaron desde el origen familiar de la historia. Y para mí, ese personaje tiene que ver mucho con mi hermana. Mi hermana fue la única que conoció a mi abuela. Y mi abuela le decía mucho a mi hermana que ella quería que mi hermana fuera una niña intrépida. Y tiene que ver, nuevamente, con este mandato social de cuáles son los cánones de ser una mujer. Esto de ser una princesa, de la posibilidad de esta niña de, en realidad, ser lo contrario. De la posibilidad de esta niña de querer ser lo contrario, de querer ser un animal salvaje. Que era algo que estaba destinado solo a los hombres. El salvajismo, el salirse de los cánones. El ser algo no de punta en blanco. Lo que pasaba en los cumpleaños, que las niñas se quedaban como en un lugar. Los niños transpiraban, los niños jugaban. De hecho, también salirse de los cánones es un poco el papel de la protagonista. Que tiene una vida acomodada, rica, que no necesita por qué meterse en problemas, entre comillas. Y lo hace. ¿Eso era muy común en esa época? ¿Que gente adinerada ayudara a la gente que estaba en contra de Pinochet? ¿O la mayoría...? La mayoría no. La mayoría, y esta era una de las preguntas de cuando yo escribía el guión. Para mí la mayoría, la gran parte de esa clase, o esa clase en el fondo, lo que hizo fue sacrificar la democracia en pos de no perder sus derechos. Después de no perder lo que tenía. Su buena vida, ¿no? Su buena vida. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Manuela Martelli, que es la directora de 1976, película que participa en la quincena. Y desde la Cinemoteca y tegustamuchicine.com, pues le deseamos lo mejor para su película en el futuro. Muchas gracias.